Bueno, este hombre con Gustavo Clodo iba junto a la escuela y ahora corre. Gustavo todavía no se dio el gusto, pero bueno. Ferencita, las cosas a veces son así, el automovilismo es así. No pudiste andar en esta carrera. Hola, muy buenas tardes, Gilly. ¿Cómo andás vos? Buenas tardes para toda tu audiencia. Y sí, sí, no pudimos andar. Tuvimos algunos problemitas ahí de motor, así que, bueno, son cosas que pasan de carrera. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando para la próxima y vamos a ver. ¿Qué pasó? Tuvimos problemas en el motor, así que, bueno, ahí no lo pudimos solucionar. Dimos unas pruebas al principio, andaba lindo. Y, bueno, empezamos con una falla, problema, y bueno, no pudimos largar. Así que, bueno. ¿Qué significa verte en el programa? Que te están relatando, que te están nombrando. Es espectacular, así que, bueno, es muy lindo ver todo. Y, bueno, también tiene muy lindo todo la categoría. Gracias a vos también por seguirnos. Y, bueno, acá estamos. Vamos a ver y vamos a seguir trabajando para ver qué pasa para la próxima. Prontito se viene la virtual también de los 4.000, vas a tener que prenderte. Ay, sí. Vamos a empezar en la virtual, así que, hermosa. Vamos a tener una experiencia nueva también. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va a ir en la virtual. Felicitaciones, ¿y a quién querés agradecer? Bueno, no, no, le agradezco a todos los sponsors que apoyaron este proyecto. Así que, bueno, a toda mi familia, a todos los que me siguen. Y, bueno, muy contento por ello y por toda la gente que nos sigue. Y, bueno, vamos a tratar de trabajar para la próxima para hacer algo, para estar adelante. Así que, bueno, vamos a trabajar. Hay que trabajar mucho, no queda otro. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Guile, para todos. Muchas gracias.